Ya, the last Era un cast, vale Me importa una mierda los labios que quiera bordar Pero con la que queda donde vas Desde que te han cerrado los tejados Me limo las uñas, no tengo ganas de trepar La verdad es que ni ganas de nada Tengo ya los nudillos cansados De quitar cascotes cuando me empiezo a derrumbar De apilarlos para sombrear Y anudarme desnudo en tus brazos Tejan las tejas, la lluvia que a mi me da igual Más difícil para arrebalar Más sencillo quedarme enredado Después de pasar la noche en tu agujero Salgo del portal Y todo me importa un huevo Empiezo a escuchar Una vez pero me vuelvo contigo Y no veo a colores Mi lápiz que entiende los sucios amores Y una sábana choleándola por pintar Y de puerta pa' fuera Se hará todo en mi copa Cuando te enteras ya soy tu amánico Que me hice con balas del aire pa' no molestar Lo que raciones de piedra no vas a encontrar Más que hiela intentando abarcar Campos y ermos que tengo por dentro Y barro y manchitas muy secas que dan que pensar A dos quines que están por pisar Pisotones haciendo senderos Que ya tengo bastante con lo que poder fumigar Calendarios que tiran pa' atrás Tengo los dedos amarillentos De buscar candelas en las telas que haces al pasar De extrañarme tu cambre y bar Con el humo de mis pensamientos Después de embarazar La noche en tu agujero salgo del portal Y no me importa un huevo Empiezo a escuchar Una vez me devuelvo contigo Y lo veo a colores Mi lápiz que entiende los sucios amores Y una sábana choleándola por pintar Y de puerta pa' fuera Se hará todo en mi copa Cuando te enteras ya soy tu amánico Te mete con balas el aire pa' no molestar Corté el cantar el gallo que quiso cantar Alboradas para celebrar Que la noche se estaba muriendo Que si no amaneco me crezco y me puedo tragar Cucharadas de la oscuridad De tus ojos y así me alimento Después de embarazar La noche en tu agujero salgo del portal Y no me importa un huevo Empiezo a escuchar Una vez me devuelvo contigo Y no veo a colores Mi lápiz que entiende los sucios amores Y la sábana choleándola por pintar Y de puerta pa' fuera Se hará todo en mi copa Cuando te enteras ya soy tu amánico Que me te cubra el aire pa' no molestar Y de opportunity Aperto Bueno Cuatro y och ¡Vá que ? بل